¿Y cómo saber si alguien ya logró darle el tratamiento emocional, espiritual a esa ruptura? Muy sencillo, con la mano en la cintura se responde esto, si tú recuerdas esa situación o esa relación y todavía te dueles, y todavía te lamentas, y todavía te deprimes, y todavía te altera, simplemente eso significa que te hace falta seguir profundizando en varios elementos, en varios bálsamos. Uno de ellos, profundiza en el perdón. Sí, yo lo vería de esta forma, cuando hay emociones activas, pero que tienen el grado de llevarse todavía a las acciones. Y, por ejemplo, esto que estábamos comentando, hay tristeza, hay tristeza todavía, y lo que haces es huir de esa tristeza. Y entonces te refugias, te refugias en alcohol, en actividades, en aspectos así. O sea, claro, ahí está el indicativo de que aún no está resuelto. Pero, ¿qué pasa cuando, en lugar de que esa tristeza se convierta en este tipo de acciones de huida, se convierte en un recogimiento de ti? O sea, donde te permites experimentar esa tristeza, te permites experimentar todo ese dolor, pero ya no hacia afuera, tratando de... Y de manera destructiva. Sí, exactamente. No, sino, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? Esto que es mi dolor, o sea, es mi dolor de vida, es mi dolor que traigo acumulado de todo esto que está detrás de mí. ¿Qué voy a hacer con esto? Y ese es un... He de decir, antes, déjate, pongo pausa. Es que ese es un dolor curativo. Sí, exactamente. Y ese dolor curativo vale la pena que lo capitalicemos, que lo sepamos también vivir. Oye, escuché una entrevista que le hicieron a Brad Pitt, el actor hollywoodense, y él comentaba de que en la mayor parte de su vida, cuando tenía situaciones así emocionales, entonces, a lo que se dedicaba, dice él, es a huir. Me metí a una película, me inventaba un guión, hacía un viaje, o sea, cualquier cosa para evadir y no tocar esas emociones. Pero también concluye, dice, pero considero que he ido creciendo, dice el Brad Pitt, a nivel de sus emociones, a nivel de su alma. Y dice, he llegado a un punto, que esta es la etapa de mi vida, así lo describe él, donde ya no quiero huir, ya no quiero evadir, quiero experimentar la noche oscura. Porque ahora entiendo que solamente viviendo la noche oscura, es como también podré generar mayor entendimiento, mayor lucidez. ¡Qué genial! Eso es lo que estás comentando. Sí, exactamente. Si experimentas enojo, igual es exactamente lo mismo. Si ese enojo lo vas a llevar a acciones, de, pues, déjale, no sé, le mando a alguien para que le ponga una buena, ¿no? O ese enojo te hace, ah, va la mía, ¿no? Una revancha de este tipo. O sea, si todo eso lo capitalizas a acciones que hacen más fuerte esa emoción, pues, estás atorado, estás atorada. O sea, pero a ver, igual también el enojo. O sea, el enojo, si te permites vivirlo y ya no solamente proyectarlo hacia afuera, sino decir, ¿qué de mí me molesta? O sea, ¿qué de mí he traído hasta aquí? Y qué rasgos míos, qué aspectos míos me generan tanto malestar para estar enojado. Y ahí darte esta oportunidad también de capitalizar ese enojo, porque el enojo tiene una fuerza impresionante, tanto de construcción como de destrucción. Entonces, si capitalizas ese enojo de esta manera es, a ver, sí, hay rasgos míos que no he trabajado, que no he logrado todavía disolver, que son rasgos muy toscos o no tengo disciplina personal, pues agarre ese enojo y con esas mismas ganas que tienes de aventárselo a la persona o a otros, con esas mismas ganas, pues empieza a fijarlo en ti. A ver, voy a ser una persona más fuerte en sí misma, voy a tener mayor decisión, le voy a poner más voluntad a las cosas que hago. Ahí está esa misma energía, pero sublimada. Y eso hace la gran diferencia. Ahí es donde nos atrevemos a dar pasos hacia adelante. Ahora sí, pues capitalizando todas estas sensaciones y emociones.